Por un diseño y peso, los vehículos menores se encuentran más propensos a provocar accidentes de tránsito en las principales vías de la región. Según las estadísticas que maneja la Oficina del Consejo Regional de Seguridad Vial Junín, el 37% de siniestros viales son producidos por estas unidades motorizadas. Las mototaxis representan el 19% de accidentes de tránsito con una tasa mayor de heridos y fallecidos por transportar más de un pasajero, además de tener una estructura sencilla. En tanto, las motos lineales alcanzan el 18% de siniestralidad, debido a que alcanzan velocidades superiores a 80 km por hora. Bueno, para este año 2019, teniendo en cuenta el estado de emergencia, las estadísticas se van a mantener, para temas de planeamiento, las del 2019. Donde podemos apreciar que en el caso de las mototaxis representan cerca del 37% de todos los accidentes producidos con vehículos menores. Es decir, motos lineales, bicicletas, triciclos, etc. De acuerdo a estas cifras, el Consejo Regional de Seguridad Vial realizó campañas de sensibilización y cursos de capacitación dirigido a los mototaxistas de los distritos de Huancayo y Chilca, siendo la participación de ellos de manera virtual y presencial, respetando los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19. La cifra elevada en los accidentes de tránsito de vehículos menores se debe básicamente a la poca práctica de temas de seguridad vial. No existe un respeto adecuado de las normas de tránsito. Cuando excedemos mucho las velocidades máximas permitidas, esto hace de que sea bastante riesgosa la circulación en este tipo de vehículos. Además de que en el caso de las mototaxis, la infraestructura del vehículo hace de que sea muy vulnerable con respecto a siniestros que se pueden ocurrir con otros vehículos mayores donde la infraestructura obviamente superan. Organizado junto con la municipalidad, o bueno, hemos coordinado con la municipalidad provincial de Huancayo y las empresas de transportes de tanto distrito Huancayo como distrito Chilca. Durante las jornadas se logró instruir a más de 300 mototaxistas quienes participaron de cinco sesiones virtuales en cuatro salas a través de las plataformas digitales. Asimismo, durante la última campaña de sensibilización se entregaron materiales informativos sobre el Reglamento Nacional de Tránsito a más de 200 conductores. Realizar estas capacitaciones de forma virtual y también de forma presencial a todas las empresas, en general, de estos dos distritos, donde se les ha incidido en la importancia que tiene el respetar las normas de tránsito, la importancia que tiene respetar las velocidades máximas en las zonas urbanas, la importancia que tiene evitar conducir en estado de ebriedad la responsabilidad penal que existe en ello, así como también cómo se da la responsabilidad civil y el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, en los conductores, en los propietarios de los vehículos. Son temas que deben de conocer ellos a fin que también puedan evitar problemas. Bueno, hemos hecho dos actividades, una campaña de sensibilización en la provincia de Huacayo, en coordinación con la municipalidad, donde se ha podido distribuir materiales, etc., a más o menos 200 personas, todos ellos conductores de los mototaxis. Y a través de nuestra aula virtual de capacitación, se ha logrado capacitar a más de 300 personas, conductores de mototaxis, donde se les ha brindado información necesaria, recomendaciones para que puedan conducir de forma segura. ¡Gracias!